Hola, buenas noches, espero que estén muy bien, ahí se mira medio tenue la luz, no sé por qué, pero pero espero que estén muy bien, que estén pasando un domingo, si están con la familia, pues qué mejor, y si están trabajando, pues también, merito de Dios, que hay trabajo, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo, y pues, esperando que las cosas marchen bien en casita. Ya un domingo más, acercándonos más a la Semana Santa, y eso es importantísimo, ¿verdad? Ojalá que tengan el tiempo suficiente de pasarla en familia, y pues, con toda la reflexión que merece la fecha, ¿verdad? Ya acercándose la Semana Santa, yo hoy pasé por el centro, y pues vi que andaba un cortejo profesional, en hora buena, activada la 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 economía informal, quien vende corbatas, quien vende algodones, chumpetes, etcétera, etcétera, en hora buena. Gracias, David, Liniel, Andrés, Adán, Manuel, René, Jeber, Chaito, muchísimas gracias por por estar aquí escuchándome, ya alcanzamos en este momento las mil personas conectadas, y pues me da mucho gusto saludarles, y pues para ponernos un poquito en contexto con todo lo que está pasando, ¿verdad? Quisiera que fueran buenísimas noticias, pero hay de todo un poquito, ¿verdad? Por un lado, en hora buena que está activada la economía informal, solo que no hay que descuidarnos, ¿verdad? Ahí me estaba contando mi madre, hola Marlon, hola Brian, hola Glendi, hola Eddie, me estaba contando mi madre de que había visto en los medios de comunicación que ya iban a cerrar los hospitales COVID, pues en hora buena, en hora buena, que parece que solo se queda el de referencia del parque de la industria, y pues en hora buena. Entonces, no hay que bajar la guardia, vayamos a la playa, vayamos a ver procesiones, pero pues con todas las medidas del caso, ¿verdad? Para no enfermarnos, y pues este que pueda continuar la reactivación económica que tanta falta nos hace dos años realmente golpeados, dos años en la que economía se se vio frenada, se vio este y pues hay que verlo. Hola Alexis, hola Armando, hola Eric, hola David, gracias por las bendiciones, Teso, los Morales Morales, gracias por saludarme, Samara Cosio. Pues bueno, pues entramos en materia porque no quiero quitarles mucho tiempo de su domingo. Pues nada, hay que siguen tratando de engañar a la población con la aprobación de un supuesto subsidio que con la incapacidad del Ministerio de Energía y Minas no se puede operar un subsidio de 2.50. Por favor, hoy ya pasé por las gasolineras y no sé si de veras creen que somos pendejos o qué diablo les pasa, pero ¿qué subsidio si la gasolina sigue a 40 quetzales? ¿Qué subsidio de qué nos están hablando? ¿Verdad? Puros cuentos, puras mentiras del presidente y de sus como siempre nefastos ministros, ¿verdad? ¿Qué subsidio? ¿Usted ha sentido que ha bajado la gasolina? Pues dígame, dígame, ¿en qué gasolina era para ir? Porque yo no he visto que baje la gasolina, sino que por el contrario, siguen las salsas y pues qué onda ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué les puedo yo decir? No veo que baje la gasolina, pero es lo que nos quieren decir, ¿verdad? Bueno, la alianza oficialista aprobó más de 300 mil millones de quetzales destinados al Misiri, sin tener claridad de cómo lo invertirían. Pareciera que será para los negocios oscuros cuando la necesidad son los costos del gas, los combustibles, alimentos, harinas y fertilizantes. En lo que pasa a la 52-72, la que él recomienda que se archive, aquí va a pasar con aquella gran ablanadora, pues naranjas, la archivaron, pero la usaron como cortina de humo para que para mientras pasaran, es que es tan grande la cifra que tengo que verla, 3 mil millones de quetzales para mantenimiento de la red vial, para no sé qué, de escuela. Mentira, el Ministerio de Educación tendría que tener sus propios recursos. Lo que pasa es que la incapaz de la ministra de Educación no no le ha dado la atención adecuada a las a los establecimientos educativos. Aquí esto es muy fregado porque tuvo dos años la ministra para decir voy a remozar, voy a equipar, voy y no lo hizo. Y y si no, mándeme usted fotos. Yo la interpelación está pendiente, las fotografías que usted me ha enviado son las que yo voy a utilizar para la interpelación, porque siguen sin escritorio, siguen sin techo, siguen sin sin la atención adecuada a las escuelas y tuvo dos años la ministra que evidentemente no tuvo no ha tenido la capacidad para estar en el cargo, pero sí ha sido muy capaz de meter a hijos, primo, hermano, cuñado, cuñada, sobrina, etcétera, 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 a puestos, ¿verdad? Para eso sí se pinta solo la señora, pero tampoco ha dado la cara pues para decirnos qué va a pasar con con alfa, si el ministerio de educación va a asumir todo lo que hace con alfa en los trescientos cuarenta municipios de nuestro hermoso país. Yo no he escuchado ninguna propuesta del ministerio de educación en decir no, no se preocupen, nosotros vamos a alfabetizar. No, no ha tenido la capacidad de manejar su ministerio, va a poder manejar algo tan enorme como lo es con alfa. Bueno, la reciente publicación de la compra de apartamentos por parte de los hijos de Alejandro Yamatey demuestra por qué debe ser, por qué debe haber un ministerio público independiente que investigue este tipo de negocios oscuros. No se sabe nada de investigación en contra de Yamatey y sus aliados. Por el contrario, existe un proteccionismo a los actos corruptos. Haga cuentas, agarre una calculadora, agarre un ojo en blanco, agarre un lapicero y va a ver cómo no cuadra la compra de estos tres apartamentos de sus hijos, con lo que él gana. Pero ni terminar, o sea, en los dos años que tienen no pudo ni siquiera haber comprado la mitad de un apartamento de los que tienen sus hijos. Aquí algo no cuadra, los números son exactos, la matemática es perfecta y no cuadra el que Alejandro Yamatey le tenga estrenando apartamento a los a los hijos porque no se los pudo haber comprado él. Y yo no creo que los protejos ganen tanto como para que haya decidido comprar tres apartamentos en el mismo edificio con al mismo costo, ¿verdad? Pero si hubiera un Ministerio Público independiente, si no fuera su amiga la que dirigiera el Ministerio Público, a lo mejor se necesita una investigación, pero como no se van a estar como leyendo las cartas de Gitanos, ¿verdad? Entonces, olvídese usted que va a haber una investigación de ese tipo. Bueno, el proceso de fiscal general va avanzando y vemos cómo la Comisión de Postulación dio trámite a cuatro versiones en contra de Consuelo Porras por el plagio de tesis y ser incluida en la lista de Angel. Es necesario que se observe de cerca el proceso, por favor, y los candidatos, dado que esta se está jugando el futuro del país. Si no, mire cómo meten al bote a alguien porque se roba unas pacallas o porque se roba un alicate, pero no mira usted cómo se va a presa gente que realmente le huevía un montón al incibume, ¿verdad? Y de que a pesar de que estuvo presa, tuvo orden de captura, perdón, la esposa y el hijo de un diputado, a él ni siquiera la CONI tuvo la intención de quitarle la inmunidad, ¿verdad? Pero no le digan perseguirle a la oposición, a la vieja desgraciada esa, porque ahí sí se pinta, ¿verdad? Para estarle inventando babosadas a uno. Bueno, pues, ¿qué les digo? Este, el proceso, bueno, eso, que tenemos que tener muy bien vigilado a la Comisión Postuladora, ¿por qué? Porque, este, esto es muy peligroso. Ojo, 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 usted es estudiante de derecho, son los decanos de las facultades los que son de la Comisión Postuladora, ¿sí? Usted le paga la universidad de sus hijos, usted apoya la universidad de sus hijos, usted se paga su universidad solo, ojo, 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 los decanos de las facultades de derecho son los de la Comisión que pondrán al nuevo o a la nueva fiscal. Entonces, ojo con esto, porque las tachas que ingresaron, esas cuatro tachas que aceptaron, dicen clarito que ella no es idónea para continuar en el puesto postular, porque no tiene un poquito de sangre en la cara, la señora metió papeles para que la vuelvan a elegir, pero eso sería nefasto para la, para el país y para todo tipo de relaciones comerciales. ¿Qué empresario va a venir a invertir a un país en el que la que debería de vigilar el que no haya corrupción? Es la más corrupta de todas y la muestra de muestra de eso es que le quitaron la visa para no entrar a Estados Unidos y es una lista Angel, ¿verdad? Pues así es la como se llama. ¿Qué les puedo yo decir? A pesar de existir cuatro iniciativas, una que presentamos que atendía integralmente la grave situación del costo del gas propano, combustibles y canasta básica, prefirieron aprobar un subsidio que en nada ayude a la población, que es de las carreteras, porque ese dinero no va a llegar a las carreteras, eso no lo dice usted, y que no es posible aún hayan implementado algo para realmente apalear la situación que estamos viviendo con el alto costo de los combustibles. Por favor, comparta esta publicación, que la mire más gente. Le pido encarecidamente que lo comparta. Mientras más gente llegue, esto es mejor para que estén enterando de lo que realmente está pasando en Guatemala y lo que realmente importa, porque no espere usted que lo va a ver en los canales que sacan de noticia alguna tontería, alguna estupidez, como lo hacen los canalecitos estos que hasta el dueño anda prófugo de la justicia. ¿Verdad? Y a Matei recientemente ya inició la campaña en favor de quién será su candidato a la presidencia, y había iniciado la de su vicepresidenta, la cual es la actual ministra de Educación. Prefieren jugar con la necesidad de la población que atender de urgencia la situación de la crisis económica que sufren las familias guatemaltecas. Vemos como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Guatemalteco de Migración, Registro Nacional de las Personas, no han dado la atención adecuada. Aquí hay que decirlo. Esta semana ya están invitados los diferentes servidores públicos para que nos cuenten por qué es que no hay cartillas en los consulados. Su servidor fue a cuatro consulados. Su servidor fue al consulado de Los Ángeles, al de San Bernardino, al de Nueva York y a uno que está por Washington, se me olvidó el nombre ahorita, pero estuve en cuatro, y en los cuatro no hay las cartillas suficientes para atender a la población, y por eso hemos citado a las autoridades, hemos invitado a las autoridades para que nos cuenten cómo solventar esta situación y poder hacer que el guatemalteco en los Estados Unidos y en otros países, pues cuente con las cartillas. ¿Por qué? Porque me lo decían ellos, y palabras sabias. Diputado, pasaporte pasaporte no nos sirve para viajar, nos sirve para vivir, no pueden inscribir a sus hijos sin un pasaporte, no pueden tener la licencia de conducir sin un pasaporte, no pueden pagar impuestos sin un pasaporte, no pueden, no existen prácticamente, y esto es muy preocupante, y recordemos quiénes son los migrantes, qué hacen los migrantes por nuestro país, y es que nos mantienen, eso hay que decirlo, sin las remesas, y me mandaba un documento muy importante, Lucía, una amiga, que se encuentra en Estados Unidos, que sin las remesas, que se han incrementado las remesas, y son las que mantienen al país, entonces hay que darle dignidad al migrante, hay que darle sus documentos, hay que atenderlo bien, pues en el último al que fui, como que ya me estaban esperando, porque yo en videos previos no vi que hubieran tolditos en la calle, no vi que la puerta estuviera abierta de par en par, vi que la gente estaba sentada, esta vez que fui, en los videos que yo había visto antes, no habían ni sillas, ¿verdad? Yo navego con banderita de idiota, pero no creo que lo sea, entonces yo, amén, 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 está bueno, pero pues de repente les vuelvo a llegar, y a ver si debería hacerme la misma atención que, 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 que vi ahora que fui, ¿verdad? Pues eso, este, es, es complicado lo que está habiendo con los migrantes, y hay que poner atención a eso, y me encanta que otros diputados me sigan el paso, me encanta que un grupo de diputados se hiciera una iniciativa que se presentó para que el pasaporte dure de cinco o diez años, en hora buena, en hora buena, si había que ir a somatar trastos allá, para que otros aquí tomaran acciones, en hora buena, votaré a favor de esa iniciativa, votaré a favor de esa iniciativa, pero me encanta que me sigan los pasos, en hora buena por ustedes, mis amores. Bueno, vemos cómo el Ministerio de Reacciones se hicieron, este, así, vemos, pues eso, que están citados, como decía, yo ya lo había leído, y es preocupante que operadores de justicia sigan saliendo al exilio, como sucedió recientemente, con la honorable jueza Aifán. Esto es muy preocupante, y pues Erika sale del país, la 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 honorable jueza ya está fuera por la persecución, recuérdese, no olvide que ella había atendido al testigo A. Y a Alejandro y a Matei no le convenía que ese caso siguiera, y la jueza estaba siendo presionada, coaccionada, amenazada, perseguida, muy posiblemente por Alejandro y a Matei, y su pareja sexual y sentimental, Miguel Martínez. Y sin dudarlo, pues definitivamente, muy posiblemente, por María Consuelo Porras Argueta de Porres, y los dos nombres, y los tres apellidos, de la como se llama sin visa. Por eso es que Erika Aifán tuvo que salir del país, porque estaba siendo perseguida, amenazada, intimidada, y perseguida seguramente por estos tres personajes nefastos. Entonces, mucho ojo con eso, porque eso es un claro deterioro de lo que está ocurriendo en Guatemala. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es decir, separan al juez Chitumul del caso, y también está siendo perseguido, al igual que su servidor, ¿verdad? Su servidor, este diputado, también es perseguido, y tengo que decir los nombres. María Consuelo Porras Argueta de Porres, Alejandro Eduardo Yamatei Falla, Miguel Martínez, Alan Rodríguez, son los responsables de cualquier cosa que a mí me llegue a ocurrir, a mí, a mi familia, a mi personal, o a mi equipo. Desde ya los responsabilizo, porque sigo siendo perseguido por motocicletas sin placas, por vehículos sin placas, el esquema de seguridad me lo bajaron, y desde ya responsabilizo, y de paso, al ex ministro de gobernación, abogado y notario, recién casado, Henry Reyes, a estos cinco personajes, responsabilizo de cualquier cosa que a mí me llegue a ocurrir, a mí, a mi familia, a mi equipo, y a mi personal. Bueno, pues ya, ¿qué les puedo decir? Este, y aquí les traigo las cuentas, miren, es que me encanta, realmente. Alejandro Eduardo, Ana Marcela, Ana Marcela, y Estefano, los tres de apellidos Yamatei Cáceres, hijos de Yamatei, se sabe compraron apartamentos con un valor cada uno de trescientos treinta mil dólares, aproximadamente dos punto seis millones de quetzales, por cada apartamento. Para comprar los tres apartamentos se necesitaba un total de más de nueve millones de quetzales. Yamatei tiene un salario mensual de ciento cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho quetzales. Mensuales en un año tiene un salario de uno punto, perdón, un millón setecientos ochenta y seis mil cincuenta y seis quetzales. Si no gastara ni un solo centavo en cosas personales, aunque recuérdese que el artazón se la pagamos usted y yo, a él y a todo el equipo ese que hemos visto que voy a irse a volver las aas, dijo el gran hipócrita y mentiroso, y para nada, ¿verdad? Ahí los tiene. Pero si él no gastara en nada, que seguramente no lo gasta porque todos se lo pagamos usted y yo, pues a lo mejor lo juntaría. En cuatro años obtendría, obtendrá en concepto de salario siete millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos veinticuatro quetzales. Los números no cuadran, no cuadran, ni juntando los salarios de los cuatro años se podría comprar los tres apartamentos en la zona quince, zona donde llegaron los rusos con la famosa alfombra de dinero. ¿Qué le diré? Haga usted las cuentas. Haga usted las cuentas. Y no me extrañaría nada, mañana me levanten otra denuncia por lo que sea, porque sigo siendo perseguido por María Consuelo Porras, por Alejandro Yamatey, Miguel Martínez, Alan Rodríguez y por el ex ministro de gobernación, Henry Reyes. Cada vez que hago mis en vivos, al otro día hay una denuncia o alguna cosa más. ¿Verdad? Pues ya, no quiero robarle más tiempo. Siga disfrutando de su domingo a seguir con todas las acciones de prevención para que no se nos pegue el COVID. Y pues, enhorabuena. Realmente me alegra muchísimo ver cortejos procesionales en las calles y ver toda la economía informal activada. Enhorabuena. Y, por supuesto, aquí en mi diario el país de Guatemala va a cumplir la promesa de fiscalizar las entidades de gobierno de Chiquimula, por supuesto. No lo dudes, solo tengo que organizarme con los tiempos porque nos da la vuelta del esquino y voy con mi pisto. Entonces, pues eso, cuídese muchísimo. Hasta pronto. A estar pendiente de la elección de fiscal del Ministerio Público porque no queremos que repita la nefasta María Consuelo Porras, pero tampoco algún otro llegado de Alejandro Yamatey. Voten SOS, voten SOS, voten SOS, para recuperar la Universidad de San Carlos y llegue un rector bueno. Voten SOS, voten SOS, voten SOS. Cuídese mucho, que esté muy bien. Feliz noche. Abrazos.